En la madrugada del pasado lunes, habitantes de la vereda Arenillal encuentran el cuerpo sin vida de uno de los habitantes de este sector. Referente a este tema, el comandante del Distrito de Policía, Sonzón, da las siguientes declaraciones. Efectivamente, el día lunes 9 de diciembre, en horas de la mañana, recibimos una llamada por parte de la comunidad, donde nos informan que al parecer hay un cuerpo sin vida en la vereda Arenillal. De inmediato nosotros hicimos las coordinaciones pertinentes con la base del ejército de Sonzón. Nos desplazamos con nuestra policía judicial. Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente, observamos un cuerpo sin vida de una persona de 53 años, el cual en vida se llamaba Hernán José López Cardona, agricultor. Manejamos una hipótesis, la cual sacamos de las labores de vicendero que hicimos con Asijín, donde nos dan cuenta de que el fin de semana el señor había vendido 10 cargas de café y al parecer el bandido, creyendo que lleva ese dinero consigo, lo amenaza y al no entregarle nada, toma la decisión con un objeto contundente de golpearlo en la cabeza. El dictamen médico es que tiene o presenta una destrucción de masa encefálica con un asadón. El asesinato de este hombre habría ocurrido en la madrugada del lunes, según lo manifiesta el teniente Flores. Toda vez que la familia observa el cuerpo sin vida en horas de la mañana, inmediatamente nos dan cuenta a las autoridades policiales. Nosotros, gracias a las labores y a la información de la comunidad, ya tenemos un indiciado. Nosotros estamos trabajándole muy fuerte al tema para lograr lo antes posible obtener la orden de captura emitida por el juzgado, en compañía de nuestra fiscalía, aportando las pruebas necesarias. Ya hay un indiciado, esperamos pues de que podamos obtener la versión de esta persona, pero el caso va por muy buen camino. Para nadie es un secreto que en esta temporada decembrina, los bandidos, los ladrones, los dueños de los ajenos, siempre tratan de salir al rebusque, como decimos coloquialmente. Entonces la invitación es a los ciudadanos a que si van a desplazarse con grandes sumas de dinero, primero, si están en el pueblo, pues que pidan el acompañamiento de la policía, que es totalmente grautito. Segundo, siempre andar en compañía de otra persona, no vemos lugar de pronto en altas horas de la noche con grandes sumas de dinero, siempre pues andar en la medida de lo posible acompañado por una persona, y siempre pues como extremando la medida de seguridad, observando los entornos que de pronto no nos estén siguiendo. Tenemos que ser muy astutos con estos temas para evitar de pronto ser víctimas de los delincuentes. Se espera que a raíz de los indicios policiales se dé pronta captura y se lleve a la justicia a él o a los responsables del asesinato de este hombre en la vereda Arenillal.